Muy buenas tardes, damos inicio a la audiencia número 4 del 181 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana que lleva por título Situación de los Derechos Humanos en el Contexto de la Protesta en Cuba y que fue solicitado por una serie de organizaciones de la sociedad civil. Soy Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana y me acompañan la segunda vicepresidenta de la CIDH, Flavia Pevezán, el comisionado Estuardo Ralón, relator de Cuba, y el comisionado Joel Hernández, relator sobre defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Asimismo, está presente la secretaria ejecutiva Junta de Monitoreo, María Claudia Pulido, el relator especial de libertad de expresión, Pedro Vaca, y la relatora redesca, Soledad García. Esta audiencia tiene como objetivo dar a conocer los diferentes patrones de violaciones de derechos humanos que se enmarcan en el contexto de las protestas populares realizadas en Cuba el 11 de julio del 2021. Antes de iniciar con la audiencia, quería dar unas precisiones metodológicas. En primer lugar, recordar que tenemos una herramienta digital en la plataforma que va a estar midiendo el tiempo para las partes. Además, tenemos interpretación bilingüe y con subtitulado en el idioma la audiencia. Quiero decir además que estas audiencias son transmitidas en vivo por Zoom, YouTube, Facebook y Twitter, y las grabaciones de las audiencias van a quedar a disposición en el canal YouTube de la Comisión Interamericana. En cuanto a la distribución del tiempo, como solamente van a estar las organizaciones, no el Estado cubano, vamos a iniciar con 30 minutos para la sociedad civil. Luego de sus presentaciones, ustedes por favor distribuyen su tiempo, la Comisión Interamericana va a poder intervenir por 30 minutos más para luego devolver la palabra a la sociedad civil. Entonces, iniciamos por favor con esos 30 minutos de la sociedad civil. Tienen la palabra. No sé quién va a iniciar, por favor. Ok. Ok. Primo, esto es lo que está pasando ahora mismo aquí en Santiago. Aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. No dispara a la gente, que son mujeres en la cara de ellos. ¡No te lo ven como un perro! ¡No te lo ven como un perro! ¡Porque tú eres el país entero! ¡Van a pagar! ¡Tienen hijos, tienes mujeres y tienes familia! ¡Van a pagar por eso! ¡Y a todo, a todo, a todo! ¡No! 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 No! No! ¡No! 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 honorables comisionados, relatores, damas y caballeros. Mi nombre es Michel Matos, soy gestor cultural, productor, activista del Movimiento San Isidro, organización fundada en 2018 con la misión de salvaguardar los derechos culturales y los derechos humanos de la ciudadanía cubana. Desde el 11 de julio del presente año, organizaciones de la sociedad civil han documentado al menos 39 detenciones de artistas relacionados con las protestas. Cuatro de estos fueron sentenciados en juicio sumario en primera instancia por cargos de desorden público, entre ellos el fotógrafo Ángelo Troya, coproductor de la canción Patry Vida y el artista visual Carlos González Acosta. Asimismo se dictó prisión preventiva domiciliaria contra al menos 20 artistas cercanos al Movimiento San Isidro y al 27N que protestaron frente al Instituto de Radio y Televisión. A ellos se suman las prisiones preventivas en cárceles contra el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en estos momentos en la prisión de Guanajay por incitación a delinquir al llamar a participar en las protestas del 11 de julio. Y por haber cantado en la calle la canción Patry Vida, se le acusa también de desacato, resistencia y desobediencia. También sufre prisión preventiva el rapero Randy Arteaga, que se encuentra en el penal de Guamajal bajo el cargo de desacato. La violencia y persecución contra artistas considerados disidentes es un fenómeno muy anterior a las protestas del 11 de julio. Las detenciones arbitrarias y el uso abusivo de prisiones preventivas han sido el recurso más utilizado por el gobierno cubano para callar el disenso de los artistas. En 2020, al menos 22 realizadores fueron detenidos arbitrariamente por la policía y la seguridad del Estado. Desde el 2018, cuatro cumplieron condenas, como es el caso del rapero y miembro de San Isidro, Denny Solís, arrestado el 11 de noviembre del año pasado, acusado del delito de desacato y sancionado a ocho meses de prisión recientemente cumplidos. También destacamos al joven Luis Robles por solidarizarse reclamando la libertad de Denny Solís, mostrando un cartero en la calle. Fue detenido el día 4 de diciembre del 2020 y permanece detenido en la actualidad bajo prisión preventiva, con un pedido de seis años de prisión por la Fiscalía. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas dictaminó estas dos últimas detenciones como radicalmente arbitrarias. Desde la campaña contra el decreto 349, los artistas del movimiento San Isidro hemos sufrido el hostigamiento constante del gobierno. Detenciones arbitrarias, decomiso de obras de arte, prohibición de salir del país, corte sistemático de las comunicaciones, denegación del acceso a servicios esenciales como salud o la vivienda. Dos ejemplos emblemáticos. Iris Luis, actriz, miembro de San Isidro, le fueron negados los controles de salud básicos, por lo cual debió emigrar para acceder a un tratamiento clínico. La artista de la palabra, África Reina, también miembro de San Isidro, ha sido desalojada varias veces de su vivienda junto a su hijo menor de dos años. Entre los miembros de San Isidro, el rapero Michael Castillo, intérprete de Patria y Vida, sufrió al menos nueve detenciones. Fue sometido a vigilancia domiciliaria entre el 1 de abril y el 18 de mayo del 2021. En esta fecha fue detenido y por 14 días fue víctima de desaparición forzada. Recién el 3 de junio, las autoridades informaron que se encontraba en la prisión de Pinar de Río por una investigación abierta bajo los cargos de desacato, resistencia y desobediencia por haber cantado en las calles la canción Patria y Vida. A lo largo del 2021, Luis Manuel Lutera Alcántara ha sufrido el acoso sistemático del régimen, que incluyó la destrucción de sus obras de arte, arresto domiciliario en al menos 14 ocasiones, 16 detenciones arbitrarias, el cerco policial a su casa mientras realizaba una huelga de hambre y la internación médica contra su voluntad en el Hospital Universitario Calisto García por 29 días. El 26 de junio, el también artista Harle en la Bastida, regresando de Berlín, fue detenido y trasladado a Villamarista por los cargos de incitación a delinquir, tras proponer en un chat privado la acción de intervenir billetes artísticamente, usando eslóganes como una forma de manifestar el disenso. El 26 de septiembre fue liberado a cambio de que él y su pareja, la poetisa Catherine Vizquet, abandonaran el país con la premisa de no regresar. Hoy ambos se encuentran en Polonia como exiliados. La historiadora del arte, Carolina Barrero, ha estado bajo el asedio de las Fuerzas de Seguridad del Estado por pertenecer al Grupo 27N. Ha sido acusada de ilegalidad de impresos. Desde el 25 de marzo, Barrero ha estado más de 150 días bajo prisión domiciliaria. Ha sido detenida en al menos 10 ocasiones. Estos son, comisionados, algunos de los hechos más visibles de los ataques a que son sometidos en la isla los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Gracias por su tiempo y su atención. Cedo la palabra a mis colegas. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Oswaldo Navarro Velós, artista y activista del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial CIR y coordinador del programa cultural Di Punto Verso. El CIR, como parte de su agenda pública, ha continuado la labor de monitoreo con enfoque en la situación de derechos humanos de las personas afrodescendientes, mujeres, jóvenes, artistas y otras diversidades. A partir de las protestas del 11 y 12 de julio, fue notorio, en cada uno de los 60 puntos donde se registraron las protestas populares, un elemento inédito. La Cuba profunda, aquella que supuestamente había sido beneficiada por la Revolución, también tomó las calles para reclamar sus derechos. La protesta tuvo un fallecido. El joven Yubis Laurencio Tejeda, de 36 años, negro, pobre y residente en una de las zonas más empobrecidas de La Habana, fue asesinado por un balazo de un agente policial y luego presentado ante la opinión pública nacional como un delincuente. Varias fueron las crisis que ascendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las calles los pasados 11 y 12 de julio. La crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones. La crisis de los ingresos, que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades. La crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de derechos civiles y políticos. Cada una de estas afecta de manera diferenciada y en mayor medida a la población afrodescendiente. La criminalización del sujeto negro se hizo visible en cada una de las narrativas audiovisuales que se amplificaban desde el aparato oficial, presentando a los protestantes como delincuentes y mercenarios, ya que la política oficial ha identificado los hechos como parte de la guerra convencional de Estados Unidos hacia Cuba. Desde nuestro programa cultural Di.verso hemos hecho un seguimiento a los y las artistas detenidos después del 11 de julio y a las arbitrariedades cometidas hacia artistas miembros de nuestra organización. En el caso de Randy Arteaga Rivera, rapero que reside en la provincia de Villaclara, le cambiaron la causa de supuesto desorden público por la de supuesta resistencia a la autoridad. Actualmente se encuentra preso en el establecimiento penitenciario La Pendiente. Fernando Almenares Rivera, miembro de CIR, fue arrestado e interrogado por la policía política en la séptima unidad de la LISA el pasado 9 de octubre. Fue amenazado con el decreto ley 35 y con ser procesado por hacer publicaciones mostrando los rostros de agentes del Estado. También la amenazaron con meterlo en una celda de esa misma estación para golpearlo. Quiero denunciar el hostigamiento de la seguridad del Estado hacia mi persona. Después de las protestas del 11 y 12 de julio, fui arrestado el día 21 de ese mes en plena vía pública junto al activista Martadela Tamayo. Posteriormente, he sido secuestrado por agentes de la policía y la seguridad del Estado los días 24 de septiembre y 3 de octubre, en una ola de represión desatada contra activistas afrocubanos, miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Agradezco a la CIDH la medida cautelada, otorgada a Richard Adrián Zamora Brito e insto al gobierno cubano su plena implementación para asegurar que nosotres, las personas beneficiarias, podamos desarrollar nuestras actividades como defensores de derechos humanos sin ser objetos de actos de violencia, intimidación y hostigamiento. Finalmente, el CIR quiere volver a destacar y llamar la atención de esta comisión sobre la sistemática criminalización y racialización consiguiente de las protestas cívicas en Cuba, en un intento de desvirtuar las demandas acumuladas de los sectores más marginalizados de esta sociedad. El apoyo de todo el sistema interamericano es vital. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Martadela Tamayo, miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Por cuestiones de tiempo, pues pasaremos directamente a las peticiones a esta honorable comisión y enviaremos de manera escrita la situación actual, particularmente de las mujeres. Respectuosamente solicitamos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacer un recordatorio público al Estado cubano sobre la obligación que tienen de proteger y respetar los derechos humanos fundamentales de las y los participantes en esta audiencia temática, para que puedan continuar realizando su labor como defensores y defensoras de los derechos humanos, incluyendo la libre expresión de sus ideas y pensamientos, sin ser objetos de actos de violencia, intimidación y hostigamiento. Hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud popular de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre del presente año, recordando las obligaciones que tienen en materia de derecho a la protesta y a la libre expresión. Seguir de cerca el desarrollo de esta situación y exhortar al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los y las manifestantes para conciliar y llegar a sus acuerdos. Incluir la información presentada durante esta audiencia temática en un informe anual y continuar incluyendo a Cuba en el capítulo cuarto B. Instar al gobierno cubano a firmar y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, así como los otros instrumentos del sistema interamericano y la Carta Democrática Interamericana, y reincorporarse plenamente en la organización de los Estados Americanos bajo los criterios acordados en la resolución 2438 del año 2009 de la Asamblea General. Solicitar al gobierno cubano una visita in loco para poder constatar el estado real de las personas privadas de libertad. Priorizar el otorgamiento de medidas cautelares para personas cuyos derechos fundamentales se le dieron afectados por participar en las manifestaciones pacíficas y dar seguimiento. Con el gobierno cubano para la plena implementación de estas propias medidas. mantenerse pendientes no solo a la utilización de prácticas que constituyen graves violaciones de derechos humanos, sino también de los procesos penales seguidos contra las personas manifestantes, en especial aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Convocar a una reunión de alto nivel con un país amigo de Cuba y del sistema interamericano para dar seguimiento de forma concreta a las peticiones aquí planteadas e iniciar un proceso de diálogo entre la Comisión y el gobierno cubano y las organizaciones cubanas. Muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones y la valiosísima información que han aportado en esta audiencia. Vamos a iniciar ahora por 30 minutos la participación de la Comisión Interamericana. En primer lugar le voy a preguntar al comisionado Rallón, relator de país, si tiene preguntas o comentarios. Por favor, comisionado. Muchas gracias. Primera vicepresidenta, un saludo a mis colegas comisionados. También un saludo muy especial a los representantes de las distintas organizaciones y todas las personas que nos acompañan. Reconozco inicialmente el esfuerzo y la valentía de la labor que realizan en condiciones tan adversas, en las cuales lo primero que quiero mencionar es que en el seno de la comisión, en mi carácter de relator de país y también nuestros relatores especiales de libertad de expresión y derechos económicos, sociales y culturales, tenemos un trabajo en equipo que se realiza pues obviamente de acuerdo a los reglamentos de la comisión y en donde la situación de los derechos humanos en Cuba para nosotros es muy importante y que ha generado una línea de trabajo en la cual efectivamente hemos emitido distintos pronunciamientos comunicados de prensa, también utilizando las plataformas sociales como Twitter y en cualquier momento que tenemos la oportunidad de visibilizar que Cuba tiene obligaciones en materia de derechos humanos que debe de cumplir. También quisiera mencionar que en esta situación tan compleja en la cual se está viviendo en la isla, hemos manifestado y especialmente yo lo he hecho como relator en diversas intervenciones en que cuando se aborda a nivel internacional la situación de derechos humanos en Cuba, muchas veces hay determinados grupos que enfocan una parte del problema que tiene otras aristas y que tiene que ver con el embargo económico. Sin embargo, nosotros en la comisión hemos manifestado y nos hemos enfocado que son dos situaciones completamente distintas. No se puede argumentar sobre un embargo económico como el causante de situaciones que son prácticamente de anulación de las principales libertades de los ciudadanos, de las principales garantías individuales y principales derechos humanos. Esos tienen otra causa y la causa precisamente es que no existe libertad, que no existe un régimen democrático y en tanto no se atienda esa causa, pues es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos como tal y es ahí donde tiene mucha importancia los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando en forma espontánea por varias partes de la ciudadanía, las voces de las organizaciones de la sociedad civil, donde básicamente evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar de derechos humanos en la isla. Adicionalmente quisiera también tomar, hemos tomado nota de lo que han comentado, de las peticiones, pero digamos de sobremanera nos ha preocupado en el monitoreo parte de lo que ustedes ya han mencionado, que es una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas, cuya única finalidad tiene desalentar el libre ejercicio de la misión del pensamiento y el libre ejercicio del derecho a la protesta. Este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel o de varios años de cárcel en otros casos, simplemente por ejercer un derecho a manifestar, que debería estar protegido y garantizado y que lejos de ello se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar la voz que exige precisamente esos cambios y esas libertades. En ese contexto los artistas, el movimiento de artistas en la isla ha sido clave, porque han sido voces que con creatividad han tenido llamados precisamente pacíficos en busca de esa apertura y el día de hoy hemos escuchado que varios de ellos han sufrido condenas o están con un tipo de arresto domiciliario en un proceso, precisamente con un ánimo de frenar una situación que es una exigencia pacífica, legítima en cualquier sociedad democrática. Quisiera, digamos, ir cerrando ideas, reiterando que hay un compromiso en la comisión de seguir en el marco de nuestras competencias visibilizando esta situación. Hemos realizado comunicados de prensa conjuntos con las relatorías especiales como la libertad de expresión. El último de ellos tenía que ver precisamente con los bloqueos a internet y a las redes sociales como otro mecanismo de reprimir la protesta. Y sin duda alguna, independientemente del llamado o la nota que se hará en el comunicado de prensa del 181 periodo de sesiones en el cual estamos, estaremos analizando y como relator propondré a mis colegas que se evalúe un comunicado de prensa específico que se enfoque en las garantías del debido proceso y en lo desproporcionado de ciertas penas para reprimir la protesta, especialmente pidiendo esa liberación de los presos políticos, como ustedes en sus peticiones lo han mencionado. Seguiremos priorizando las solicitudes de medidas cautelares, que ha sido otro de los mecanismos que la comisión tiene y que ha precisamente utilizado para poder proteger y visibilizar, aún cuando el Estado no permite, digamos, no da una anuencia al ingreso de la comisión, el Estado está aislado del sistema interamericano, sabemos que el otorgamiento de medidas cautelares lo que hace es visibilizar de alguna manera mediáticamente a alguien que está en riesgo en su vida e integridad y eso genera per se una situación de una protección de alguna manera por esa visibilización internacional. Así que, básicamente, indicarles que continuaremos con ese trabajo y también agradecer que el día de hoy nos hayan proporcionado esa información que termina de completar lo que nosotros ya teníamos en la labor de monitoreo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado Rallón. Le pregunto a la segunda vicepresidenta y relatora para derechos de las personas LGTBI si tiene algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias, primera vicepresidenta. Sí, ya empiezo aquí expresando la solidaridad al pueblo de Cuba y el reconocimiento, el respeto, la admiración, como destacaba el relator país, el colega comisionado Estuardo, por la valentía de las 23 organizaciones, por esta alianza, por la voz, por la lucha, por derechos y por justicia, expresando una vez más el absoluto compromiso, el pleno compromiso de la comisión en activar todos los mecanismos, como hacía referencia a mi colega, como a las víncias cautelarias, comunicado de prensa, todo el monitoreo, para justamente visibilizar y hacer una incidencia en este cuadro de graves violaciones de derechos humanos. Yo tengo tres preguntas. La primera, en mi calidad de relatora para los derechos de las personas LGTBI, hay denuncias de abusos sexuales. Abusos sexuales perpetrados justamente en el contexto de las protestas de 11 de julio, pero también en las condiciones de detención. Es muy valiosa toda la información aquí brindada, pero la primera pregunta es si hay datos desagregados con relación a las 572 personas que permanecen aún privadas de libertad. También me parece importante para la comisión tener el número de las personas víctimas de desaparición forzada. Escuché con mucha atención la situación de adolescentes, de personas mayores, también la violencia racializada. O sea, sería importante tener, si hay información más específica, datos desagregados. Mi segunda pregunta, y ahí justamente en la misma línea que el relator país, para caracterizar la arbitrariedad del Estado con relación a la criminalización, o sea, hay un cuadro generalizado de violaciones graves y sistemáticas a los derechos civiles y políticos, libertad de expresión, derechos de la protesta, criminalización de la disidencia, detenciones arbitrarias, torturas, abusos sexuales, y todo desde el idioma jurídico, ¿no? Por, mediante figuras penales muy abiertas, como escuché aquí, desacato, incitamiento, resistencia, desorden. También, pienso que sería importante, incluso imaginando este comunicado de prensa, si hay más información, teniendo en cuenta los 572 casos de detención, si hay un mapeo de lo uso de estas figuras, o sea, una mirada más panorámica. Y finalmente, también tomé nota del caso de la impunidad, pero vuelvo a indagar, diante de tanta brutalidad, ¿no? De una radical arbitrariedad del Estado, una reacción abusiva, autoritaria, desproporcional. No hubo un caso de investigación, o sea, impunidad generalizada, no, con toda la situación de control, de desmando. Y finalmente, solamente en la parte del petitorio, la propuesta de la mesa de diálogo y de la nueva protesta del 15 de noviembre, me gustaría también conocer un poquito de este panorama, este horizonte, ¿no? A respecto del 15 de noviembre, de la propuesta de la mesa de diálogo. Muchas gracias, primera vez, presidente. Gracias, comisionada. Le pregunto al comisionado Hernández, si tiene preguntas, por favor. Gracias, gracias, presidente. En realidad no tengo preguntas, me parece que el tema ha sido muy bien planteado. Y mis colegas, el comisionado Hernández, la comisionada Pio de San, con sus preguntas, están invitando a las organizaciones participantes a que nos proporcionen información para completar este cuadro. Pero sí hago uso de la palabra para expresar algunas ideas. Primero, me sumo al reconocimiento a este grupo de organizaciones de la sociedad civil por acercarse una vez a la comisión y por presentarnos información muy precisa sobre los acontecimientos relacionados alrededor de las manifestaciones del 11 de julio. Como ustedes bien saben, la no participación de Cuba en el sistema interamericano nos impide llevar a cabo una visita, que ustedes mismos nos han sugerido, pero es a través, precisamente, de este monitoreo a distancia que realizamos a través de ustedes, como la comisión, va tomando conocimiento de los desarrollos en la ISP. Y estos últimos son realmente muy, muy preocupantes, porque queda de manifiesto una vez más el cierre de los espacios democráticos. Pero adicionalmente, y ese es el punto concreto que quiero llegar, se está impidiendo el ejercicio del derecho a defender derechos. Este derecho que tienen las personas profesoras de derechos humanos, y que es un derecho capital para poder ejercer otros derechos. Para hacer efectivo el derecho a defender derechos, a su vez, se requiere que el Estado proteja y garantice derechos asociados. El primero y más importante es el respeto a la vida y a la integridad de las personas, de las personas defensoras de derechos humanos. Ustedes nos han expresado casos de preocupación en donde estos derechos son vulnerables. Pero también, para poder ejercer el derecho a defender derechos, se requiere el respeto y la garantía al derecho de libertad de expresión, al derecho de libertad de asociación, al derecho de información. Estos derechos que en el marco de las protestas del 11 de julio también se han visto este mismo. Si no existe este cúmulo de derechos, entonces no es posible la realización del derecho a defender derechos. Y aquí el Estado va en contra de un derecho emergente, en plena consolidación que es el que le permite a las personas defensoras de derechos humanos servir de control, de control social, de ser portavoz de las necesidades de la población. Entonces, esto es lo que nos tiene realmente atentos en la comisión para poder seguir haciendo nuestro trabajo, nuestro trabajo de denuncia de la situación de derechos humanos, pero también nuestro trabajo de protección a través de los medios con los que cuenta la comisión. A mí me ha gustado mucho cómo mi colega, el comisionado Valor, ha expresado el impacto que tienen las medidas cautelares de la comisión, también siendo realistas. Sabemos que a diferencia de otros países en donde existe colaboración del Estado, las medidas cautelares una vez emitidas son producto de un consenso entre peticionario y el Estado para la ejecución de las medidas cautelares. Y aquí no lo tenemos. No tenemos esa cooperación, no tenemos ese diálogo, no tenemos respuesta del Estado a las solicitudes de información y mucho menos hay concertación de las medidas con las personas beneficiarias. Pero es un medio para visibilizar la situación de los derechos humanos para un grupo de preocupación particular, una persona en particular según de quién se trata. Por eso, cuando recibimos solicitudes, la comisión, entendiendo su responsabilidad en la materia, lleva a cabo el análisis de la solicitud de la luz de los requisitos reglamentarios y emite esa medida que siempre va acompañada de un comunicado de prensa y que entonces nos permite visibilizar precisamente que una persona se encuentra en una situación de riesgo, de urgencia y de irreparabilidad en el propósito de ir creando conciencia alrededor de esta situación. Es lo que yo quería comentar, Presidenta, y reiterar que desde la Relatoria de Personas Defensoras de Derechos Humanos entendemos nuestra responsabilidad de seguir promoviendo el ejercicio de este derecho humano a defender los derechos humanos. Muchas gracias, comisionado. Antes de darle la palabra a los demás colegas de la comisión, desde la primera vicepresidencia que tengo a cargo, quería hacer algunos comentarios y unos pedidos de información. En primer lugar, suscribir, lo he dicho por mis colegas, de manera particular, lo he dicho por el relator de país en el compromiso de la Comisión Interamericana de seguir monitoreando y apoyando el trabajo que ustedes están desarrollando y que realmente es una esperanza para Cuba, pero también para la región. En esa línea, además, recordando lo que ha sostenido, lo que ha expresado la comisionada Pio Besán, quería pedir más información sobre este tema de visión diferenciada. Yo soy relatora de personas mayores y me interesa de manera particular el impacto que están teniendo las personas mayores en esta situación, sobre todo en el caso de los hijos e hijas que son detenidos, son las madres las que tienen que buscar justicia, que muchas veces son personas mayores. En segundo lugar, no habían podido, por cuestión de tiempo, expresar o comentar más sobre la situación de las mujeres y quisiera pedirles que en esta segunda parte nos pudieran dar más información sobre la situación particular de las mujeres. Y en tercer lugar, en el tema de la violencia sexual, estoy pensando un poco en los lineamientos de la jurisprudencia en la Corte Interamericana, en manera particular en el caso Atenco contra México, cuando la Corte expresa, sostiene en esta sentencia cómo la violencia sexual que se dirigió contra las mujeres fue una acción dentro de la represión del Estado. Es decir, que no fueron actos casuales, sino que hubo un esquema, unas acciones coordinadas en este sentido y por eso quería pedirles más información detallada sobre el tema de la violencia sexual como forma de represión. Dicho esto, le consulto a la Secretaría de Monitoría o la Secretaría de Junta de Mercurio de Pulida si tiene comentarios o preguntas. Sí, gracias. Primera Vicepresidenta, primero unirme al saludo de la Comisión para todas las personas que han participado y presentado esta importante información en relación con las peticiones que se plantearon indicar que el artículo 63 del reglamento de la Comisión establece garantías para las personas que participan ante ella en audiencias y dice que los estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de declaraciones o dictámenes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión está muy atenta, hace siempre un llamado a esta materia al cerrar las audiencias e inclusive de ser el caso puede emitir medidas cautelares de oficio. Además, comunicar que estamos trabajando en dos informes. Uno, sobre situación de derechos humanos en los cuales se está priorizando dar la voz a aquellas personas que no tienen voz. Así como dijo la madre de la persona detenida, tener pensamientos propios no es un crimen. Ese es el tipo de declaraciones que la Comisión incluye en sus informes y que basa en la normativa interamericana, aplica los estándares, analiza, concluye y formula recomendaciones y simplemente indicar que las recomendaciones que se han planteado al día de hoy van a ser muy tenidas en cuenta en ese trabajo técnico. Y finalmente, que junto con la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales estamos trabajando en un informe sobre derechos laborales y sindicales para dar una perspectiva también complementaria a todo el trabajo que se viene dando de seguimiento a los derechos civiles y políticos. Eso sería todo de mi parte, señora Vicepresidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Le pregunto al relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, si tiene preguntas o comentarios, por favor. Muchas gracias, primera Vicepresidenta. En primer lugar, sumarme al saludo y al reconocimiento a todas las organizaciones que han venido a esta audiencia. Conocemos desde la Relatoría de Libertad de Expresión el esfuerzo que implica la documentación particularmente en Cuba de la situación de derechos humanos y también sabemos de los métodos y la evidencia que esas organizaciones recopilan que son exhibidos en esta audiencia y la verdad es que en un entorno donde hay tanto hermetismo con respecto a versiones oficiales que aborden los asuntos de derechos humanos es una información sobre todo muy valiosa para el análisis y creo que esto es un reconocimiento justo y animarles a que puedan seguir adelantando esta loable labor lo segundo es comentar sobre dos temas el primero es las garantías a la libertad de expresión en internet que se han reportado como precarias pero también donde hay una serie de ajustes que bien fueron mencionados en esta audiencia y la criminalización de la expresión la expresión entendida desde un sentido amplio no solo con respecto a medios de comunicación y periodistas independientes sino también a lo que podría considerarse cualquier voz disidente la relatoria especial para libertad de expresión en su informe sobre Cuba su primera conclusión precisamente es que no advierte ningún tipo de garantía a este derecho en Cuba esto es un informe que ya tiene dos años y que la situación particular de los últimos meses en mi criterio lo que hace es corroborar la ausencia de esas garantías pasaría a unas muy breves preguntas vicepresidenta con su venia desde la relatoria estamos documentando el efecto inhibitorio que ha podido tener lo ocurrido en los últimos meses quisiera preguntarle sobre el miedo quisiera preguntarle sobre la autocensura sobre si esto está teniendo un impacto incluso en la documentación que hacen desde las organizaciones el segundo tema es el cual quisiera preguntar que fue mencionado en esta audiencia pero en el cual si es posible profundizar un poco más o a través de por escrito digamos después de de esta audiencia esto que se denomina retención domiciliaria prisión domiciliaria estamos documentando casos que llevan más de 100 días personas sin posibilidad de salir de sus residencias cuál es el entorno digamos normativo que lo que lo en el cual se ampara dentro de dentro de la estructura digamos legal en Cuba el tercer tema tiene que ver con las protestas de las próximas semanas si creo que esta es una buena oportunidad para compartir con la comisión digamos los escenarios que se pueden advertir porque tenemos entendido desde la desde la relatoría que ha habido alguna suerte de respuestas frente a los anuncios de que se van a presentar y tememos que pueda esto intensificar digamos ya vimos represión en las en las protestas de julio y cuál podría ser el escenario que se viene ahorita para para noviembre y la última pregunta tiene que ver con ustedes tiene que ver con cómo sienten digamos la labor de ejercer denuncias sobre este tipo de hechos digamos cómo sienten las garantías para para la labor que ustedes realizan porque también tiene que ver con libertad de expresión muchas gracias vicepresidenta muchas gracias le pregunto a la relatora de derechos económicos sociales culturales y ambientales soledad garcía por favor muchas gracias vicepresidenta un saludo muy cordial a la comisión colegas de la secretaria ejecutiva relator de libertad de expresión y a todos y todas quienes participan en esta audiencia en la que me honra mucho y agradezco realmente tener la oportunidad de dirigir un breve mensaje y algunas preguntas verdad en primer lugar para expresar la solidaridad con el pueblo cubano una reflexión desde mi mandato es que el pueblo cubano está exigiendo en las calles libertad pero también cada vez más dignidad y eso hace que como muy bien lo expresó el relator de país el comisionado Rallón desde la comisión cada vez se está buscando dar una respuesta más integral al análisis de la situación de los derechos humanos en Cuba y eso también tiene mucho que ver con mi mandato como bien lo expresaban hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre algunas situaciones que nos inquietan especialmente como es la situación del derecho a la alimentación como es la situación de los derechos culturales y en particular como ya lo ha expresado la secretaria adjunta estamos estamos también dándonos a la tarea de elaborar un informe sobre derechos laborales y sindicales les pido que estén pendientes porque muy pronto esperamos poder hacer público el cuestionario relativo a ese informe para recabar información que como bien se ha expresado no es fácil en Cuba por la imposibilidad ¿verdad? de acceder al terreno y por otro lado yo quisiera expresarles las inquietudes que tenemos desde el mandato en torno al derecho a la alimentación en torno al acceso a la salud y como todo eso también está abonando el clima de protesta ¿verdad? me gustaría tener sus impresiones al respecto la denominada tarea de ordenamiento que es un tema que también venimos siguiendo con particular pues preocupación por la inflación que afecta también al acceso a bienes esenciales al pueblo cubano tenemos mucha preocupación también por lo que es la libertad académica por lo que es la situación de profesores de estudiantes que también son reprimidos en sus tareas e incluso encarcelados y nos gustaría pues también tener toda la información desagregada que fuera posible en torno a ciertos colectivos que tienen bastante que ver con mi mandato ¿no? como son educadores como son personal de salud artistas y en ese sentido también para cerrar nuestra preocupación enfática sobre la situación de los derechos culturales en la isla una isla que es una potencia cultural que realmente da tantos frutos al mundo en todas las artes y ciertamente nos preocupa muchísimo que los derechos culturales y esa potencia cultural de Cuba se vea limitada de esta forma nuevamente nuestra solidaridad y vamos a seguir con mucho compromiso junto a la comisión y todas sus relatorías dando seguimiento a la situación de Cuba gracias muchas gracias relatora entonces ahora le doy la palabra nuevamente a la sociedad civil por 30 minutos para que puedan completar sus presentaciones y reaccionar un poco a los comentarios gracias muchísimas gracias estimados y estimados miembros de la comisión por su interés en la situación de derechos humanos en Cuba por todas sus palabras de solidaridad y por las preguntas vamos a contestarlas en la medida de lo posible dentro del tiempo que tenemos y estaremos enviando información por escrita para poder contestarlas de forma más profunda antes de dar la palabra a mis colegas quisiera hacer nota del hecho de que uno de los participantes que se encuentra en Cuba no pudo participar con nosotros esta tarde Manuel Cuesta Morúa tiene su casa sitiada por la Policía Nacional Revolucionaria desde horas tempranas de este día y su conexión al internet fue interrumpida alrededor de las dos de la tarde entonces ahora procedemos a contestar las preguntas quisiera dar la palabra a Larissa de para hablar sobre la situación de las personas mayores información sobre violencia sexual la prisión domiciliaria y las otras preguntas relacionadas con la normativa cubana también a Marta de la Tamayo para ofrecer más información sobre la situación de las mujeres a Juan Antonio Madrazo para responder a lo planteado sobre las protestas del noviembre y a Michel Matos para responder a las preguntas sobre censura y a Osvaldo Navarro para hablar sobre la experiencia de ser defensor de derechos humanos en Cuba hoy día muchísimas gracias bueno sobre el tema de los datos desagregados voy a empezar por por una esa pregunta nosotros seguimos trabajando en la documentación de todas las personas detenidas a raíz del 11 cota entonces está sin audio por favor Laritza disculpen ya hablando ya había respondido una pregunta disculpen les decía que junto con el grupo de justicia 11 cotas seguimos recopilando y documentando sobre la situación de las personas que han arrestado el listado y si estamos tratando de obtener información pero es difícil y aprovecho ya para contestar varias de las dudas que plantearon los comisionados está siendo muy difícil documentar por el miedo de los familiares a denunciar abogados y también los instructores y fiscales le han recomendado a las propias familias que no denuncien en redes sociales que no se acerquen a los grupos de sociedad civil a denunciar y eso viene a ser un obstáculo en la documentación y también para visibilizar la situación de esos grupos en situación de vulnerabilidad si bien hemos tenido reporte de amenazas de abuso sexual estamos conscientes de que las mujeres son un sector en el que más está desproporcionada la represión y no hemos tenido constancia de violencia física directa pero sí amenazas que son preocupaciones y tratos humillantes como desnudos tenemos referencia a otro tipo de abusos y no solo con las mujeres las madres son las que más están llevando los procesos contra los procesos de sus hijos de sus familiares y son las que reciben más las amenazas tanto de los instructores como de otras autoridades e instituciones por denunciar por tratar de buscar o abogar por la defensa de sus hijos ese es uno de los problemas que tenemos todavía aún no tenemos toda la información sobre hasta qué profundidad serían estos abusos de tipo sexual o acoso que están teniendo con las mujeres por la falta de información y los miedos que tienen las personas en Cuba pero sí estamos haciendo un esfuerzo para visibilizar esa situación en cuanto a la arbitraría del estado los delitos sí estamos también recopilando pero recién hace como dos semanas es que la fiscalía empezó a notificar las conclusiones provisionales y hemos observado que los delitos son bastante severos hay penas entre seis años y 25 años de privación de libertad poner el caso de Roberto Pérez Fonseca el hijo del IC que pusimos en el video y se dirigió directamente a la comisión a él le notificaron su sentencia 10 años de privación de libertad solo por participar en las manifestaciones y romper un cuadro de Fidel Castro pero también hemos tenido la notificación de otro caso que le piden 25 años 18 años solo por instigación a delinquir la mayoría de los que le están solicitando la sanción hay 369 casos que le están pidiendo de orden público pero a la mayoría más del 40% le están pidiendo más de 2 3 delitos en sanciones conjuntas por eso los años y las penalidades se ven mucho más desordaz público resistencia desobediencia es un menú de delito muy grande pero igual vamos a estar aportando información desagregada a la comisión a medida que nosotros podamos ir recibiendo información directamente desde el país con respecto a la reclusión domiciliaria que preguntaba el relator para la libertad de expresión no tiene sustento legal la reclusión domiciliaria es una medida de aseguramiento a juicio y conlleva determinadas obligaciones cuando se impone a la persona que está detenida y luego se libera a esperar el juicio hasta bueno en libertad hasta el juicio pero con limitaciones de la libertad para salir de la provincia por ejemplo tiene que solicitar autorización a los órganos de instrucción pero eso nos conlleva por ejemplo vigilancia estricta frente a la vivienda con efectivos de la policía como sucede con los periodistas independientes y defensores de derechos humanos eso es una extra limitación por parte de las agentes del ministerio del interior que no tiene ningún tipo de respaldo legal porque en muchos de esos casos ni siquiera hay un proceso penal abierto para que puedan aplicarle una medida que tampoco como les insisto tiene que ver con estar relacionada con un proceso penal ni estar regulada en la legislación y bueno también solo reiterar de que las personas los manifestantes que están detenidos incluso también los que fueron escarcelados y muchos también procesados o sea que estén escarcelados no quiere decir que no estén libres de que se les apliquen penas privativas de la libertad insistir de que estas personas no cometieron ningún delito ejercieron un derecho a protestar y todas las sanciones que están pidiéndolo son totalmente injustas y basado en eso bueno no decir que las penas son excesivas sino que son totalmente injustas y doy la palabra a mis si buenas tardes buenas tardes comisionados y comisionados también al relator y demás participantes mi nombre es Juan Antonio Madrazo soy coordinador del comité ciudadanos por la integración racial una plataforma de la sociedad civil que trabaja en base a reconocer los derechos de la población afrodescendiente en Cuba y además con el objetivo también de amplificar la situación de derechos humanos que hay en Cuba con relación a los afrodescendientes durante las protestas populares del 11 de julio tuvo una participación significativa la presencia de afrodescendientes mujeres personas jóvenes sobre todo personas que habitan esa Cuba profunda que está marcada por la reconfiguración de desigualdades y de la pobreza lo cual la llamada tarea ordenamiento ha profundizado aún más en esas desigualdades y eso también dio lugar también a una demanda de crisis acumuladas que han estado en la sociedad cubana durante más de 60 años que no tienen nada que ver con el embargo sino que hay también un contraembargo también producido desde el propio poder y durante el ejercicio de las protestas populares el 11 de julio en Cuba se pudo ver que hay una tendencia a la criminalización del sujeto negro particularmente del afrodescendiente en los medios de comunicación en los 60 puntos del país se registraron protestas sin embargo los medios de comunicación particularmente la televisión la televisión se enfocó más bien en los barrios en los barrios populares en lo cual hubo enfrentamiento entre la policía y la ciudadanía también durante el enfrentamiento de las llamadas brigadas de respuestas rápidas como también de las brigadas élites tanto de la policía como de las fuerzas armadas también se registraron incidentes en cuanto a violencia verbal con estereotipos racistas ya que desde la propia narrativa oficial se considera que los negros en Cuba no tienen derecho a disentir ya que generalmente en ese imaginario en ese imaginario socialista se ha construido la idea de que los negros somos personas gracias a la revolución lo cual cuando disentimos de la política oficial por supuesto tanto la criminalización como el peso de la propia policía política viene siendo más pesado que las demás identidades por ejemplo tenemos el caso del músico rapero Randy Artiaga Rivera el cual está detenido del propio 11 de julio residente en Villa Clara ya Obardo decía anteriormente mi compañero que estaba detenido en la prisión en la pendiente el cual se le ha denegado cambio se le ha denegado cambio de medida lo único que hizo Randy Artiaga Rivera fue protestar no atentó contra la vida de ningún funcionario y sin embargo se le acusa de varios delitos que tienen que ver con atentado de sacato y desorden público siempre por ejemplo tenemos el caso de un estudiante de la propia Universidad de La Habana de estudiante de la facultad de la facultad de historia el cual salió a la calle ese mismo día a protestar solamente con un cartel pidiendo más socialismo más socialismo menos represión y sin embargo recibió la misma cuota de represión que pudiera sufrir un activista un activista político que se puede oponer al sistema es decir contra toda una diversidad de actores de la sociedad civil más allá del color ideológico se hizo sentir a lo interno de la sociedad cubana el peso de la represión la arbitrariedad sobre todo en una gran parte de la población afrodescendiente que continúa anclada en el sótano de la en el sótano de la pirámide social hay un acelerado hay un acelerado proceso de dolarización de la economía cubana que afecta en mayor medida a la población afrodescendiente y también las medidas es decir ya las políticas universales que tienen que ver con materia de salud y educación generalmente no cubren esa necesidad de demanda que hay al interno de la sociedad cubana hay un reforzamiento hay un reforzamiento de la crisis en cuanto a la seguridad pública de los activistas de derechos humanos y también de la ciudadanía porque con relación a las protestas anunciadas para el 15 de noviembre ya hay un reforzamiento de esa crisis con detenciones arbitrarias operativos policiales sobre los activistas de derechos humanos pero también una vigilancia permanente sobre quienes desde las redes sociales están amplificando la protesta la expulsión también por ejemplo de docentes de las universidades y centros de enseñanza que también están apoyando la próxima protesta el próximo 15 de noviembre también contra el personal también de las de salud que también bueno muchos tienen familiares y han estado también amplificando la situación de las prácticas arbitrarias contra contra los posibles manifestantes o contra la o contra la ciudadanía entonces estamos ante un escenario bastante delicado delicado en el cual desde la propia narrativa oficial se viene amplificando que todo lo todo lo que está previsto en los próximos días tiene que ver con la guerra convencional por parte de Estados Unidos que es parte del cambio de régimen que es parte de esa de esa política de subversión y eso por supuesto asusta aún más a gran parte de la población y eso también genera una narrativa de odio a toda esa diversidad que hay hoy en la sociedad cubana muchas gracias Marta Adela adelante bueno sí como explicaba mi colega Larissa de Olsen con el tema de mujeres en Cuba y bueno estaremos enviando bastante información a la comisión para que le tengan pero de todas formas explicar y decir que nosotras desde los grupos de la sociedad civil es decir la Reclamina Alianza Cubana por la Incusión hemos venido dándole también seguimiento a todo el tema de la violencia política hacia nosotras las activistas defensoras de derechos humanos en Cuba antes y después de los sucesos del 11 de julio que esta represión aumenta y va totalmente en vida de unidad de unidad de detenciones arbitrarias y bueno las cárceles nos preocupa mucho los casos que tenía acá para mencionar de las hermanas María Cristina y Angélica García ambas son activistas de derechos humanos y están ya en espera de juicio por un supuesto delito de resistencia de sacato atentado ya ellas están presas en la prisión en el Guatau acá en Cuba en el caso de Lisandra Góngora también otro de los casos que nos preocupa y hemos estado constantemente denunciando fue presa el 22 de julio y se encuentra a la espera de juicios también por los delitos de desorden público y sabotaje y otro de los casos que tenemos también es el Salixir Reyes a la cual se le levantó una carta de advertencia por las protestas del 11 de julio y luego de que ella intentara llevar la petición para la marcha del 15 de noviembre con lo que va a ocurrir acá en la isla pues esa activista fue golpeada le quitaron su teléfono es decir en formato de se lo decomisaron pero fue golpeada agredida brutalmente solo por el hecho de presentar al gobierno municipal de su sitio de Santiago de Cuba esta petición entonces eso nos preocupa y queremos denunciarlo hoy acá y le enviaremos toda la información para seguir nutriendo sobre esto con relación a los procesos del 15 de noviembre también nos preocupa la posición de nosotras las mujeres las cuales bueno hemos estado impulsando todas estas todas estas causas las mujeres que hemos sido firmantes de la declaración para las declaraciones petitorias para el 15 de noviembre también hemos tenido una cuota de represión y hostigamiento ¿no? nos han detenido los cortes de internet también hacia nosotras entonces todos esos son asuntos que lo hemos venido denunciando repito y nos preocupa grandemente muchas gracias Michelle adelante muchas gracias por una cuestión de tiempo voy a ser breve y quisiera iniciar diciendo lo que parecería una salvedad Cuba es un país absolutamente totalitario donde el gobierno el estado y el partido único que son una misma cosa se han juntado para hacer una misma cosa son los que dictaminan la vida de todos los parámetros dentro de la nación en el caso de las artes y la cultura no sucede ahora la represión y la censura sucede desde los inicios de la revolución hay una expresión muy famosa que determina lo que es o lo que se entiende como la política cultural en Cuba la expresión es de Fidel Castro y dice con la revolución todo fuera de la revolución nada esta expresión nos recuerda un poco a una similar pronunciada por Benito Mussolini para bueno exaltar el estado fascista ¿no? es muy memorable el parecido que tiene quisiera destacar que artistas específicos Luis Manuel Otero Alcántara Michael Castillo Amaury Pacheco del Monte Sandor Pita han recibido golpizas en plena calle por intentar hacer un concierto dentro de un domicilio esto sucedió en diciembre de 2018 fue una de las cuestiones que dio paso o que motivó la conformación del movimiento San Isidro intentamos hacer un concierto dentro de la casa de Luis Manuel no nos permitían acceder cerraron el barrio fuimos golpeados todos hemos recibido también actos de repudio donde afines al régimen personas afines nos gritan nos escupen yo he sido escupido en uno de esos actos en la afuera de San Isidro ahí estaba también Tania Bruguera fue golpeada golpes en la cara alones de pelo después a mí me separan del grupo por ejemplo me llevan a unos almacenes me entregan a fuerzas especiales que son boinas rojas estando yo esposado maniatrado el boinas roja uno de ellos decide tomar mi dedo pulgar y casi fracturármelo subirlo para arriba yo pasé dos semanas con una mano adolorida e inmovilizada y esto de manera completamente arbitraria las únicas cosas que intentamos hacer bueno son nuestras obras de arte y por supuesto nuestra auténtica expresión como ciudadano sea lo que sea esta expresión ¿no? otra cuestión muy importante es la exacerbación del odio desde los medios sociales desde los medios de comunicación sociales hacia personas como nosotros se publican archivos o documentación íntima que expone a la persona que expone su sexualidad sus preferencias sexuales o aquellos comportamientos que puede haber tenido con una pareja el Estado usa esto para intimidar amedrentar y para lanzar una especie de bueno mensaje de escarmiento para que otros no se sumen a este tipo de comportamiento a este tipo de voces una última mención que quiero hacer yo participé en la cumbre de Panamá de la OEA y antes de esta cumbre el que fue ministro de cultura Abel Prieto dijo en Cuba en Televisión Nacional que la cultura era el nuevo campo de batalla y que ahí había que ir a pelear si algunos de los presentes o puede acceder a la prensa o recuerda el comportamiento de la delegación cubana en aquella cumbre fue salvaje también fuimos golpeados fuimos empujados se nos gritó eran una delegación de 200 personas aproximadamente la delegación oficial cubana y se comportó de una manera histérica y salvaje en cuanto a violencia en un foro donde además esa misma noche iba a haber un entendimiento entre las administraciones norteamericanas y cubanas nuestra conclusión era que el gobierno cubano prefiere dialogar con aquel que históricamente ha sido su enemigo según su narrativa a con sus propios ciudadanos los hijos propios de la nación estos son breves ejemplos de lo que puede ser censura de lo que puede ser secuestro una cosa más cuando un artista lleva a cabo una obra que es crítica no solo la obra es censurada sino el artista su persona también de manera indeterminada no hay tiempo para este tipo de censura puede ser unos años puede ser para toda la vida generalmente lo que les queda es bueno resistir en una especie de ostracismo interno o emigrar hasta aquí muchas gracias Osvaldo adelante si buenas tardes nuevamente con respecto a cómo se siente ejercer denuncias sobre estos hechos y la garantía para la labor nuestra acá como activistas yo creo que bueno mis compañeras y compañeros han sido bastante han dado bastantes ejemplos sobre esto yo quiero citar solamente el hecho de la racialización de la represión de parte del Estado cubano que creo que en el sentido del activismo yo como activista es un peso extra y quiero poner un ejemplo muy puntual el pasado 22 de noviembre nosotros participamos en una manifestación convocada al parque central los ataques principales además de la represión desgraciadamente normalizada en nuestro país pues eran precisamente dirigidos al color de la piel negro contra revolucionario tendrías que agradecerle a la revolución que te lo ha dado todo y así pues los activistas de manera general sufren una represión no tienen garantías de ningún tipo para hacer su trabajo y en el caso de los activistas afrodescendientes hay un peso extra en ese sentido que era lo que quería puntualizar muchas gracias para ir cerrando quisiera dar la palabra también a Rosa María Falla Rosa María por favor muchas gracias Cristina solamente reiterarle a a la comisión la importancia de poner los ojos pero también las voces en el pueblo cubano en este momento yo creo que ha quedado muy expuesto gracias al increíble trabajo de las organizaciones que están aquí representadas a las que agradecemos muchísimo su voz ha quedado bien expuesto al nivel de vulnerabilidad de indefensión en que se encuentra la ciudadanía cubana en este momento están las convocatorias a las manifestaciones masivas del 15N el Estado ya ha empezado a votar de sus trabajos a cada una de las personas que han firmado las cartas pidiendo permiso para esa manifestación Caterina hablaba de las palabras que la comisionada Marcaren Marcoli dijo en la última audiencia que nosotros tuvimos ella decía es importante una reacción mundial de solidaridad con el pueblo cubano es el momento de que esa reacción llegue yo quiero agradecer especialmente a la comisión por el esfuerzo de exponer esta situación ante el consejo permanente de la organización de estados americanos y pedirles por favor que sigan insistiendo en exponer esta realidad ante el consejo permanente necesitamos de sus voces y necesitamos de las voces de cada uno de los estados miembros cuya responsabilidad también está la de proteger a los pueblos de las Américas y nuestro derecho a vivir en democracia muchas gracias terminó entonces la sociedad civil cierto bueno vamos llegando al cierre de esta audiencia para la comisión interamericana es un honor haber estado en esta audiencia con ustedes y queremos reiterar el agradecimiento no solo por la presencia hoy sino por el trabajo diario continuo el desgaste la exposición y cada una de las situaciones que nos han narrado hoy el sistema interamericano sin duda fue creado por acuerdos de los estados pero con un objetivo fundamental que es la protección de los derechos humanos y la dignidad y en esa línea la comisión interamericana tiene esto muy presente tal como ha sido señalado por el relator de país tengan la certeza que la comisión les acompaña y les seguirá acompañando a través de cada uno de los mecanismos que tenemos a la mano sea los comunicados de prensa las medidas cautelares y que hemos tomado nota atenta de cada una de sus peticiones incluyendo además la solicitud de incluir en el capítulo 4b del informe anual tal como se ha manifestado cada uno de estos pedidos es tomado con mucha seriedad y detenimiento por la comisión interamericana gracias enormes desde el corazón no están solos no están solas estamos con ustedes les acompañamos y si bien como decía el comisionado Hernández no es lo mismo como con otros estados en los cuales se puede hacer una visita in loco o utilizar otro tipo de mecanismos tengan la certeza que la comisión interamericana cada uno de los comisionados y comisionados los relatores especiales la secretaría ejecutiva y cada uno de los funcionarios y funcionarias de la comisión tiene presente a Cuba y a cada uno de ustedes y a cada una de las personas que han estado en los videos y a aquellas personas que por el miedo o por la represión no pueden expresarse libremente estamos con ustedes y vamos a seguir estando cuentan con la comisión interamericana y con nuestro compromiso total y permanente dicho esto les agradezco nuevamente y doy por cerrada esta audiencia muchas gracias que tengan buenas tardes hasta luego muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias gracias muchas gracias 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 gracias